El día de hoy hacemos el anuncio del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a inversiones de servicios e infraestructura turística en el interior del Estado. Este decreto surge a raíz de que la concentración actual de servicios turísticos está en la Ciudad de Mérida, lo cual no promueve un crecimiento equilibrado de la actividad, en virtud de que cuando menos el 54% de los establecimientos que brindan servicios turísticos se concentran en un solo municipio, que es la Ciudad de Mérida. Por otra parte, los municipios requieren de un mayor fortalecimiento a su infraestructura turística, ya que los turistas demandan cada vez servicios más especializados y de mayor calidad. Ante este panorama, resulta necesario apoyar y promover el desarrollo turístico de todo el Estado para que los beneficios de esta actividad se distribuyan de forma equilibrada. Así, este decreto fue diseñado con el objeto de incentivar nuevas inversiones en el interior del Estado y, por ende, la generación de nuevos empleos. De lo que se trata es de aumentar los servicios turísticos con nuevas inversiones en los 105 municipios, aprovechando los atractivos que tiene cada uno de ellos y convirtiéndolos en generadores de ingresos para sus habitantes. De esta manera, la generación de más y mejores productos turísticos estimulará el incremento de la estadía promedio del visitante y la derrama económica en la entidad. Los estímulos fiscales a los que podrán acceder las inversiones turísticas en el interior del Estado mediante el decreto son los siguientes. Primero, en el impuesto sobre erogación por renumeración al trabajo personal, será una reducción del 100% durante el primer y segundo año de actividades y un 50% en el tercer año de actividades. Segundo, en el impuesto sobre hospedaje, será una reducción del 100% durante el primero y segundo año de actividades y un 50% en el tercer año de actividades. Tercero, en el impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales, será una reducción del 100% durante el primer y segundo año de actividades y un 50% en el tercer año de actividades. Cuarto, será una reducción del 100% durante el primer año de actividades en los derechos por los servicios que presta la Dirección de Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Quinto, será una reducción del 100% durante el primer año de actividades en los derechos por los servicios que presta la Dirección del Catastro, así como el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social que se causaría por el pago de estos derechos. Por otro lado, en el ámbito municipal, mediante convenios que firmaremos con los municipios, se otorgarán estímulos fiscales para el pago de las siguientes contribuciones. Primero, en el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, será una reducción del 100% del impuesto. Segundo, en el pago del impuesto predial, será una reducción del 100% durante el primer y segundo año de actividades y un 50% en el tercer año de actividades. Tercero, será una reducción del 100% en el pago de derechos por conceptos de licencias municipales. Finalmente, es importante mencionar que este decreto entrará en vigor en un plazo de 30 días a partir del día de mañana. Estas acciones se suman a las actividades que hemos desarrollado en el fomento al turismo, tanto a nivel nacional como internacional, como la reciente presencia de Yucatán en la Feria Estatal de León, Guanajuato, donde fuimos el primer Estado invitado en los 143 años que tiene esta importante feria, que recibe 5 millones de visitantes durante su duración. Les reitero que en mi gobierno continuará trabajando en la implementación de acciones y políticas públicas que incentiven la inversión productiva de todos los sectores de la economía con el fin de transformar a nuestro Estado y elevar la calidad de vida de todos los habitantes. Señor Gobernador de Yucatán, en este momento procede y de esta manera se oficializa el contenido de tan importante documento que generará empleos, que generará bienestar y que sea para bien de Yucatán. Gracias por ver el video.